hola amigos de youtube pues aquí esté haciendo una prueba con una tablet y un disco duro de estado sólido ya que esto nunca no nunca nos lo han mostrado en algunos vídeos de que podemos conectar también un disco duro ya sea mecánico o sea de estado sólido esto porque bien porque bueno en mi caso como yo soy dj necesito estar este esté pasando archivos de mi tablet o mi celular a un almacenamiento externo y me preguntan por qué no usa una memoria usb de 64 gb hay veces que que yo no tengo casi la casi disponibilidad para usar la computadora nada más para estar mezclando música sí y pues necesito que me pasan algunos perdón en algunos algunos archivos súper pesados necesito guardarlos en algún almacenamiento grande tengo dos discos duros que viene siendo el que les estoy mostrando aquí y otro que viene siendo de un tera este es de 120 ya que es de un tera y ustedes se preguntan por qué hacer la prueba con con el de con el sólido y no con el mecánico esto lo hago porque son más delicados los de los discos de mecánicos ya que con algún golpe o alguna mala manipulación pues hay otra información pero estos no hay ningún problema después en un vídeo les voy a mostrar este qué tan bueno me ha funcionado este este tipo de disco de estado sólido o de plaqueta ella eso se los voy a explicar en el vídeo que porque de plaqueta sí pero como les digo aquel disco duro pues lo tengo lo tengo aquí en casa no lo muevo para nada el mecánico porque les digo tengo que estarme moviendo a todos lados y se me hace y esto está estremando más bien esto está estremando este y cuidado para no dañarlo esto no hay ningún problema se te puede caer o lo puedes golpear o pachurra no 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 le va a pasar nada bueno claro si se va a dañar el el que hizo adaptador verdad vamos a proceder a conectarlo al primero a la tablet ahorita se los voy a mostrar también en el celular que se puede es que se me hace muy difícil pero bueno ah antes de conectar el disco duro ahí está ya conectado el adaptador antes de conectarlo quiero aclarar que no tengo ninguna aplicación para poderlo abrir aquí luego para que vean ustedes chiquen no tengo ninguna aplicación para abrirlo porque van a decir que es falseado el vídeo en realidad es 100% real y lo están viendo de hecho tengo las aplicaciones tengo el whatsapp después les voy a decir como como pueden instalar el whatsapp en cualquier tablet también por si quieren saberlo pero ese no es el tema del tema es el disco duro bien aquí tenemos el disco duro vamos a proceder a es que se me dificulta un poco bueno déjenlo pongo así del lado y se me dificulta un poco porque no veo dónde está el el conector bueno ahí está ya ya lo conecte vamos a a esperar un poco lo y ya que abre nuestro disco duro para que vean que ahí está el almacenamiento no les estoy no nos estoy este engañando déjenme ahí está el almacenamiento externo que viene siendo el disco duro vamos a hacer unas pequeñas pruebas para que vean ustedes vamos a abrir una carpeta vamos a reposición a una serie que descargue me está reproduciendo ahí está reproduciendo la serie del disco duro también lo que podemos hacer por ejemplo aquí tenemos la imagen una imagen vamos a y tratar de pasar una carpeta para que vean que sí si es este si es mi que podemos hacer esto ahí está la carpeta también la podemos borrar no hay ningún problema vamos a a verificar a verificar que si es el como ya lo vieron ya se decía si es el disco duro aquí ya lo lo vieron perdón que lo haya hecho rápido pero mi cámara ya no tiene mucha memoria pero esto es nada más para mostrarles es esto nada más otra cosa cuando desconectamos al este ya sea un disco duro de estado sólido o un mecánico este siempre hay que quitarlo con seguridad este hay que quitarlo con seguridad porque son más delicados de hecho ya vimos la prueba con la tabla vamos con el celular que por cierto es un celular viejito ya ya este voy a voltearlo voy a voltearlo y es un celular viejito es tiene siete años que salió y todavía sigue dando batalla es un s5 vamos a a proceder a conectar el disco duro aquí también ahí es que como tiene el mismo conector tiene el 3.0 se me hace se me dificulta un poco pero bueno ahí está ya conectado y ahí abrió para que vean que si es otra vez el disco duro vamos a reproducir la la misma serie ahí está reproduciendo la serie del disco y prácticamente como les digo podemos hacer lo mismo transferir archivos del disco duro al celular o del celular al disco duro ahí está ya trabajando bien vamos a quitarlo porque si no me van a bloquear el video pero bueno y volvemos a hacer el mismo procedimiento vamos a desconectarlo con seguridad siempre con seguridad el disco duro porque son más delicados bien aquí está ahí tenemos y como pueden ver se puede conectar al celular y a la tablet como ya lo vieron espero que que les guste este video y les ayude un poco para por si quieren guardar archivos pesados no ocupen la computadora solamente su tablet o celular y su disco duro mi nombre es epicente brilli ya saben que sin ustedes seríamos nada y espero les guste el video y espero que le den me gusta hasta la próxima